Con un clave el grana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por unas vereas que llega hasta el río Iba Antonio Varga, Jared y el gitano Entre la naran, la luna lunera Ponía en su frente su luz de azar Y cuando alumbraron los claros del día Llevaba reflejo del verde olivar Del verde olivar Antonio Varga, Jared y el gitano Flor de la raza calé Calleó el mimbre de tu mano Y de tu boca el clavel Y de tu boca el clavel De Puenteña Lucena, de la avena vejí De Puenteña Lucena, de la avena vejí Las mocitas de Sierra Morena Se mueren de pena llorando por ti Antonio Varga, Jared y el gitano Se mueren de pena llorando por ti Era Antonio Varga, Jared y el gitano El más arrogante y el mejor plantao Y por los contornos de Sierra Morena No lobo más bueno, más guapo ni honrao Pero por cúrpita de una hembra y tana Su faca en el pecho de un hombre sin tío Los celos marditos nublaron sus ojos Y preso en la trena de raza vía lloró De raza vía lloró Antonio Varga Seretín Flor de la raza calé Calleó el mimbre de tu mano Y de tu boca el clavel Y de tu boca el clavel Y de tu boca el clavel Las mocitas de Sierra Morena Se mueren de pena llorando por ti Antonio Varga Seretín Antonio Varga Seretín Se mueren de pena llorando por ti En un duelo de amargos desconsuelos Estamos empeñados en la mía Tus armas son las dudas y los celos Las mías, las frantesas y la alegría Me estás constantemente avasallando No cante, no te rías, ponte seria Y siempre terminamos tarifando Pues yo quieras o no Soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria, soy una feria Si sabes de verdad que yo te quiero Alégrame la vida, compañero Y déjate de granSO Y déjate de penas y miseria Olvídate de negro sin sabores Y viste tu pantyra de colores Pues si no quieras sonar Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria Si sabes de verdad que yo te quiero Alégrame la vida compañero Y déjate de pena y miseria Olvídate de negro sin sabores Y viste tu bandera de colores Pues si no quieras sonar Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria, soy una feria